7 juegos buenos, bonitos y baratos para Nintendo Switch Hey pero que show bonita, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video para el canal y así es como lo pudieron ver en el título hoy les voy a dar 7 juegos que valen la pena jugar si tienes una consola Nintendo Switch la verdad es que la mayoría de los juegos de Nintendo son un poco costosos pero si bien es cierto que estos juegos no son de Mario, de Zelda o de alguna franquicia conocida de la marca Nintendo la verdad es que valen muchísimo la pena y están a un precio accesible así es que empecemos con el top 7 y si te quedas al final te voy a dar un plus para que puedas hacerte de algún juego de Mario algún juego de la franquicia que esté a un precio accesible y que valga la pena antes que nada tengo que aclarar que la calificación que tienen estos juegos no se las he puesto yo esta calificación la he tomado de una página que se llama Metacritic en la cual los usuarios y la empresa también califican los juegos y el primer juego que sale en la lista es Superliminal la percepción es la realidad en este juego tratarás de escapar de tus sueños alucinantes resolviendo rompecabezas imposibles usando la perspectiva Superliminal es un juego de desafíos en primera persona basado en la perspectiva y las ilusiones ópticas los desafíos de este juego te darán una sensación de lo inesperado y los jugadores necesitarán cambiar su perspectiva e ir más allá de la lógica para despertarse de sus sueños Superliminal tiene como calificación por los usuarios de 9.6 la calificación más alta de toda esta categoría y el costo solamente es de 388 pesitos el género se podría catalogar como un juego indie aventura rompecabezas en primera persona lanzado el 7 de julio del 2020 solamente para un jugador el siguiente juego en la posición número 2 es Hades desafiar a los dioses muertos mientras robas y talas el inframundo en este juego podrás tener batallas fuera del infierno y dentro del mismo desatar la furia de los dioses del olimpo como Zeus, Atenea, Poseidón y tener amigos dioses, fantasmas y monstruos dentro de las calificaciones por parte de los usuarios este juego tiene un 9.0 nada mal la fecha de lanzamiento fue el 17 de septiembre del 2020 solamente para un jugador y dentro del género estamos hablando que es un juego indie, aventura, acción y juegos de rol el costo es de 485 pesos, un poco más elevado que Superliminal y traduciendo los dólares serían como 25 dólares el tercer juego en la lista es Hollow Knight forjar tu propio camino en Hollow Knight una aventura épica a través de un vasto reino de insectos y héroes que se encuentran en ruinas es una aventura clásica ambientada en dos dimensiones en un vasto mundo interconectado en el cual tendrás que explorar cavernas, ciudades antiguas y páramos mortales tendrás que combatir contra criaturas corrompidas y hacer nuevas amistades con extraños insectos mientras resuelves los antiguos misterios que yacen en el corazón del reino este juego tiene un costo de 149.99 o 150 pesos solamente permite un jugador, su fecha de lanzamiento fue el 12 de junio del 2018 y dentro del género estamos hablando que es indie, aventura, plataformas y acción el cuarto en la lista y que quizás muchos de ustedes ya lo tengan y también a alguno que otro no le guste es Star Valley acabas de heredar una vieja granja de tu abuelo que la tenía obviamente en Star Valley así que decides comenzar una nueva vida con la ayuda de unas cuantas herramientas de segunda mano y un puñado de monedas tendrás que aprender a vivir de la tierra y convertir ese terreno tan descuidado y viejo en un hogar acogedor el costo para que puedas empezar en esta trayectoria es de 150 pesos y prácticamente es un juego de agricultura permite hasta 4 jugadores obviamente en online y el género es indie, estrategia y juego de rol fue lanzado el 5 de octubre del 2017 el quinto juego en esta lista es Short Hike trepar, caminar y volar a través de tranquilos paisajes de la montaña del parque provincial Pico Alcón en este juego tendrás que seguir los senderos marcados o explorar la naturaleza en tu camino a la cumbre en el camino tendrás que conocer a otros excursionistas y podrás descubrir tesoros ocultos y contemplar el mundo alrededor el costo de este juego es de 150 pesos y dentro de las calificaciones por los usuarios es de 87 la fecha de lanzamiento de este juego fue el 18 de agosto del 2020 es para un jugador y dentro del género es indie, aventura y de plataformas es un juego bastante cortito pero la verdad es que vale la pena el sexto juego ya con una calificación de 8.5 es The Witcher 3 el juego galardonado con más de 250 premios a juego del año The Witcher 3 Wild Hunt es una aventura a mundo abierto ambientada en un oscuro universo de fantasía en el cual eres un cazador de monstruos a sueldo en el cual tendrás a tu disposición herramientas de tu oficio como lo son espadas, ballestas y una poderosa magia de combate la fecha de lanzamiento fue el 15 de octubre de 2019 solamente admite un jugador el género es juego de rol y la verdad es que usualmente está más caro del precio en el que lo estoy mencionando ahorita ahorita yo lo encontré en 700 pesos pero usualmente está en los 1400 así es que si lo encuentran por menos de 1000 la verdad es que vale muchísimo la pena y por último en la lista pero no menos importante el número 7 es Cuphead el maravilloso y mágico juego de dibujos animados Cuphead es un juego clásico de acción de disparos muy enfocado en batalla de jefes inspirado en caricaturas de 1930 las imágenes y el audio se crearon de la misma forma minuciosa y con las mismas técnicas con las que se hacían en la época esto quiere decir que tendrás una animación tradicional hecha a mano la calificación de este juego por parte de los usuarios es de 83, 8.3 el costo en la tienda oficial de Nintendo si lo quieres tener digital es de 349 pesos permite hasta dos jugadores la fecha de lanzamiento fue el 18 de abril de 2019 y dentro del género es un juego indie plataformas, acción y juegos arcade así es bandita todos estos juegos son desarrollados por empresas indies por empresas independientes y es por eso que el costo no es tan elevado pero eso no quiere decir que te estés llevando un juego de una mala calidad de hecho todas las calificaciones que yo les di las pueden constatar en la página de Metacritic y como les digo son calificaciones que ponen los usuarios en relación a si les gustó que la historia, las gráficas, todo lo demás entonces la verdad es que son juegos avalados por los usuarios por personas como tú y como yo ahora si ya llegaste hasta esta parte del video como bonus te voy a dar una lista de juegos que puedes encontrar a un buen precio y que si son de la marca de Nintendo o sea que son exclusivos y que son juegos triple A aquí los juegos de esta lista o de este bonus ya no son tan baratitos como los que te acabo de mencionar pero la verdad es que si tú tienes la posibilidad de comprarlos también te vas a llevar una joya a casa el primero sería The Legend of Zelda Breath of the Wild sin duda alguna el mejor juego de Nintendo a la fecha también tenemos a Super Mario Odyssey a Monster Hunter Rise que también está por ahí de los $1,399 pesos $1,400 y Super Mario 3D World más Bowser Fury estos juegos rondan $2,400 pesos por lo cual pues son un poquito más caros que los que les acabo de mencionar pero la verdad es que también valen muchísimo la pena ahora si eres de México puedes meterte a Mercado Libre y buscar Mario Paper y ese juego la verdad es que también valen la pena y ahorita está por ahí de los $600, $700 pesos así es que también esa podría ser una ganga y si tienes tu Nintendo a la mano te vas a la parte de los destacados y aproximadamente de cuando suba este video te han de quedar como dos días más o menos dentro de las grandes ofertas tenemos a Mario Rabbids en $272 pesos ha bajado de $1,599 a $200 o sea hay una gran rebaja y si estás pendiente en el transcurso del mes puede ser que te encuentres con alguna otra buena oferta una ganga dentro de la eShop así es que bandita espero que este video te haya servido espero que este video te haya gustado sobre cuáles son los mejores juegos baratitos para que los puedas tener instalados en tu consola y que te puedas entretener por horas, horas y horas nos vemos en el siguiente video ¡Chao!